Me dijo la vecina que preguntaste por mí Me dejaste flores, al perro se las di ¿Crees que me interesa si me dejaste de seguir? Sé que te hiciste una cuenta, te mueres viéndome feliz Me refiero a estar sola, que ser esclava de las mentiras que me dicen Si no creo en el amor no es porque quise, te di todo, tú por nada lo vendiste Estoy mejor sola, aunque de vez en cuando admito que te pienso Tu recuerdo no es bonito, es un invento Pues si te oyes porque en él cuando te quiero Tú eres la rata, yo soy paquita, lo desucio ni el cloro lo quita Ni que te bañes con agua bendita, una mujer como tú es lo que necesita Sé que no tienes cura, eres más malo que el COVID Más malo que el COVID, pero te lloré como lloraron el COVID Ya borré todas las fotos, el tiqui la me curó Con una ranchera te olvido y con dos consigo a alguien mejor Es que esto fue lo mejor, no, te deseo lo mejor, no Vengas pidiendo perdón, que te perdone Dios Prefiero estar sola, que ser esclava de las mentiras que me dicen Si no creo en el amor, no es porque quise Te di todo y tú por nada lo vendiste Estoy mejor sola, aunque de vez en cuando admito que te pienso Tu recuerdo no es bonito, es un lamento Si te odio es porque en él cuando te quiero Prefiero estar sola, que ser esclava de las mentiras que me dicen Si no creo en el amor, no es porque quise Te di todo y tú por nada lo vendiste Estoy mejor sola, aunque de vez en cuando admito que te pienso Tu recuerdo no es bonito, es un lamento Si te odio es porque en él cuando te quiero Dime por qué eres así, qué más tú quieres de mí No me tortures la herida que sabes que sangra por ti Vete, 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 vete que no quiero equivocarme No dos veces No de me tortures la herida que me dicen No me tortures la herida que te necesitan Gracias por ver el video.